Creo que la primera canción es como un poco inspiradora, o sea, a mí me lleva como cuando te sientes sufocado por todas esas cosas que están pasando, entonces vamos a escuchar la segunda canción que es Heben. La segunda canción de Avichí, la verdad es que me llegó justo, 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 justo al corazón. Creo que esta, Heben, es como súper, como que te llega, ¿no? O sea, todos esos sentimientos de libertad, pero de que ya buscas una libertad que ya va más allá de la vida. No sé, o sea, es que de verdad, o sea, yo estoy escuchando todo el disco, creo que tiene muy buenas arreglas musicales, siempre fue un sello en todos sus cosas de Avichí, pero son canciones que te llegan, o sea, que pues te hacen pensar, ¿no? Muchas veces como nos sentimos y lo que queremos expresar, pero escuchar una canción es de la vida. Es una canción bonita, triste, ¿eh? ¿Cuántas veces? Bueno, no sé, a mí me llegó mucho, ¿no? Porque a veces hay cosas que queremos decir, queremos dar a entender y que no nos atrevemos y las decimos con las ideas. Pues, Bad Reputation es como una canción que no habla exactamente de la mejor situación, pero también me hace pensar como en todas esas veces, ¿no? Que llegas a estar como en boca de espíritu, que no te conoce, no se dio la oportunidad de conocerte, y en todas esas personas que lo escriben, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor es el mood o algo así, y si habría lo culpado en la vida, ¿no? Es una canción que me hace pensar en todas esas veces que ya nos damos cuenta que algo está terminando, pero seguimos así, entonces, pues... Bueno, en el inicio de la letra, pues muchas veces hay cosas que nos pasan, ¿no? O sea, a veces te preguntas, ¿por qué soy así? Etcétera, y... Pues, me gustó, me gustó, creo que me ha pasado con algunas personas, entonces, me identifiqué muy bien. Me pareció interesante, no considero que sea como la mí favorita del álbum, porque no lo es, pero, pues, es que todas sus naciones como que siempre tenían algún... O al menos te llegaban, o te identificabas, o sentías algo, ¿no? O sea, tenía la capacidad de poder con estas cosas. O sea, cuántas veces nos está pasando, pues, cuando más necesitamos esa persona, nos dejan. Esa es esta canción. Yo creo que es de esas canciones que todos alguna vez le queremos dedicar a alguien, ¿no? Que marca como un antes y un después de nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos a alguien que es nuestro antes y nuestro después y nuestro ahora, o... Que nos convierte en lo que somos, ¿no? Entonces... O sea, creo que a Vichy lo ha logrado de nuevo, o sea, conecté muchísimo. Me falta todavía... Una canción más, entonces... Let's go! Bueno, o sea, creo que lo más difícil que tenemos algunas veces es darnos cuenta de que hay que dejar cosas para avanzar, y entonces de pronto escuchas esta canción y te das cuenta que a veces tomas decisiones que son un poco difíciles, pero que son lo mejor para ti, ¿no? Entonces... O sea, yo lo único que tengo como conclusión es que... Pues, me llegó... O sea, la verdad es que creo que... Como yo en las canciones me gustan, Y... Yo seguía a Vichy desde que inicio, o sea, cuando me desucine todo como decode, O sea, ¿qué está pasando, no? Y... Y definitivamente deja como un hueco en el mundo de la música electrónica a... Y con este disco, pues, o sea, lo podemos recordar todo lo que era, ¿no? Y... 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 Y...